La era de la IA ha comenzado, 8 cosas que debes saber para estar seguro. ¿Alguna vez te has preguntado, y si las tecnologías que prometen revolucionar nuestras vidas también manipulan nuestro pensamiento y cambian nuestra forma de vivir? ¿Cómo podemos navegar por este mundo y qué debemos hacer para ir un paso por delante? En este video, desvelamos los misterios de la IA, revelamos su lado oscuro y te mostramos las herramientas que necesitas para protegerte y triunfar en la era de la inteligencia artificial. Comenzamos. 1. Engaño profundo cuando la realidad se convierte en un espejismo. Imagínate ver un video de un famoso pronunciando un discurso polémico y darte cuenta de que se trata de una elaborada ilusión. Este es el extraño mundo de las falsificaciones profundas, donde la inteligencia artificial produce videos e imágenes que imitan a personas reales con una precisión asombrosa. Pero, ¿cómo puede la inteligencia artificial producir una ilusión tan convincente? La respuesta está en la interacción de dos redes neuronales, llamadas generadores y discriminadores, en un proceso denominado aprendizaje generativo adversarial. Mientras los generadores inventan falsificaciones, los discriminadores actúan como críticos de arte, examinando los defectos de sus creaciones. Con el tiempo, los generadores perfeccionan sus habilidades y producen falsificaciones cada vez más convincentes, que incluso los usuarios más exigentes tendrían dificultades para detectar. Las falsificaciones profundas pueden ser inofensivas o divertidas, pero la difusión de información falsa y rumores es alarmante. 2. Comprender la IA. Desentrañar el misterio. Antes de embarcarse en este fantástico viaje al mundo de la inteligencia artificial, es importante comprender los conceptos básicos. Imagínate en una sala de espejos. Cada espejo representa un aspecto del problema de la inteligencia humana. Imagina que entras en estos espejos y creas una máquina capaz de pensar y actuar como nosotros. El cerebro aprende automáticamente. Un subconjunto de la inteligencia artificial va más allá y permite a las máquinas aprender de los datos sin instrucciones explícitas. Por ejemplo, hay robots cocineros que dominan el arte de hacer pizzas, viendo innumerables videos de cocina y perfeccionando la técnica con cada nuevo intento. Si las máquinas pueden aprender, ¿qué les impide engañarnos? La respuesta está en entender la diferencia entre inteligencia artificial estrecha e inteligencia artificial general. 3. Manipulación de las redes sociales. Este es el reino de los algoritmos de las redes sociales impulsados por la inteligencia artificial. Pero, ¿qué impulsa estos algoritmos y cómo regulan nuestras vidas? En el corazón de estos sistemas impulsados por la IA están nuestros clics, me gusta y compartidos, analizados por complejos modelos matemáticos diseñados para maximizar el compromiso del usuario. Estos algoritmos aprenden a predecir y sugerir contenidos que nos mantienen pegados a la pantalla. Las consecuencias de estas decisiones impulsadas por la IA pueden ser insidiosas y de largo alcance. Imaginemos un mundo en el que las redes sociales se convierten en una cámara de eco que refuerza nuestras creencias y suprime toda disidencia. Esto polariza a las comunidades y sovaca su capacidad para entablar un debate constructivo. Es posible recuperar la autoestima y encontrar el camino a través del laberinto de contenidos, pero la clave está en acercarse a las redes sociales con un sano escepticismo y buscar perspectivas diferentes, con personas e ideas que desafíen tus creencias fuera de la burbuja de filtros. 4. La evolución de la IA en la educación. Un arma de doble filo. La inteligencia artificial es impresionante y sus capacidades van más allá del procesamiento de datos y el reconocimiento de patrones. Aprovechando estas capacidades, los sistemas educativos pueden crear experiencias de aprendizaje adaptativas que se ajusten a las necesidades individuales. Por ejemplo, un estudiante con dificultades en matemáticas podría trabajar con un tutor de inteligencia artificial para identificar sus puntos débiles y sus capacidades. Las lecciones personalizadas pueden colmar lagunas de comprensión. Sin embargo, la integración de la inteligencia artificial en la educación no está exenta de riesgos. La tecnología se convierte en parte integrante del proceso de aprendizaje, lo que suscita preocupación por el impacto de la interacción humana, el papel del profesor y la posibilidad de que la IA perpetúe los prejuicios. El uso creciente de herramientas basadas en la IA puede comprometer la importancia del contacto humano en la educación y reforzar las desigualdades existentes. Si queremos que la IA se convierta en una fuerza positiva en la educación, tenemos que abordar estos retos con cuidado. La colaboración entre educadores, tecnólogos, responsables políticos es esencial en el desarrollo de una IA inclusiva y equitativa. Tenemos que buscar soluciones que mejoren el potencial humano en lugar de socavarlo. 5. Privacidad atacada, el ojo vigilante. Imagina caminar por una ciudad futurista en la que unos ojos invisibles siguen cada uno de tus pasos y graban tus susurros personales. Bienvenido al nuevo mundo de la invasión de la privacidad, donde los sistemas vigilan nuestra huella digital y analizan nuestro comportamiento. Pero, ¿por qué la inteligencia artificial está socavando nuestro concepto de privacidad? La respuesta está en su insaciable apetito de datos. Las plataformas de las redes sociales e incluso los dispositivos de uso cotidiano recopilan enormes cantidades de información sobre nuestras vidas y los algoritmos de la IA escudriñan nuestros hábitos en línea para deducir nuestras preferencias más íntimas, nuestras creencias e incluso nuestros miedos para alimentar la sed de conocimiento de la IA. Si se utiliza mal, esta información puede servir para manipular tu comportamiento, explotar tus vulnerabilidades e incluso convertirte en objeto de actividades delictivas. Lo más importante es mantenerte informado y tomar medidas proactivas para proteger la vida digital, cifrar tus comunicaciones, utilizar herramientas respetuosas con la privacidad y ser consciente de los datos que compartes en línea. ¿Estás preparado para recuperar el control de tu privacidad y proteger tu fortaleza digital a medida que nos adentramos en la era de la inteligencia artificial? 6. Los maestros del engaño, la IA y la guerra propagandística. La clave para entender este fenómeno reside en la naturaleza de la IA y su capacidad para procesar grandes cantidades de datos, reconocer patrones y adaptarse a la nueva información. Estas capacidades pueden explotarse para desencadenar bots de IA que difundan desinformación, creen cuentas falsas y refuercen narrativas divisivas. Imaginemos, por ejemplo, una campaña electoral en la que la propaganda generada por la IA inunde las redes sociales, desacreditando a los oponentes y reuniendo a los partidarios con una precisión que supera las tácticas tradicionales. Podemos levantar el velo del engaño y abrimos al ataque de la propaganda generada por la IA desarrollando nuestras habilidades de pensamiento crítico. 7. El apocalipsis laboral. Las redes sociales te quitarán el trabajo. Supongamos que un día te despiertas y descubres que una máquina invencible te ha quitado sin piedad tu trabajo. La inexorable marcha de la inteligencia artificial amenaza con sacudir los cimientos del trabajo tal y como lo conocemos. Pero, ¿por qué la IA, producto del ingenio humano, supone una amenaza para nuestras vidas? La respuesta está en su extraordinaria capacidad para realizar tareas complejas a una velocidad sin precedentes y con una precisión extraordinaria. Ya sea en la fabricación o en la atención al cliente, la automatización mediante IA está transformando las industrias que se preocupan por el futuro del trabajo humano. Piensa en los increíbles camiones autónomos impulsados por la IA que pueden reconocer la carretera sin intervención humana. Aunque esta innovación promete una mayor eficiencia y seguridad, también pone un peligro a billones de puestos de trabajo en el sector de transporte. En lugar de competir con la IA, deberíamos centrarnos en cultivar las cualidades que nos hacen humanos, como la creatividad, el pensamiento crítico y la inteligencia emocional. 8. Dilema ético por resolver. La frontera de la IA. La era de la IA trae consigo una serie de dilemas éticos que desafían nuestros valores fundamentales. ¿Cómo puede la inteligencia artificial permanecer al servicio de la humanidad y no convertirse en una fuerza incontrolable de consecuencias imprevisibles? A medida que los sistemas de inteligencia artificial se hacen cada vez más autónomos y toman decisiones que afectan profundamente a nuestras vidas, desde determinar la solvencia hasta diagnosticar enfermedades, estos algoritmos tienen un poder enorme. Pero, ¿qué ocurre cuando las decisiones de la IA se ven influidas por perjuicios ocultos que perpetuan la discriminación y la desigualdad? ¿O cuando las armas impulsadas por la IA caen en manos equivocadas y causan destrucción masiva? Nunca antes nos habíamos encontrado en un campo de minas tan ético. Esto requiere la colaboración de un amplio abanico de actores, desde tecnólogos a políticos, pasando por especialistas en ética y educadores. Mediante el establecimiento de principios rectores y salvaguardias, podemos garantizar que la IA esté en consonancia con los valores humanos y sirva como una fuerza para el bien. Así llegamos al final de otro video. ¿Qué te ha parecido el contenido de hoy? Si este video te ha resultado útil y quieres recibir más contenidos como este, haz clic en el botón me gusta y suscríbete a nuestro canal. Si has llegado hasta aquí, comenta a continuación con la palabra 100% para confirmar que has recibido la información de este video. Para otros temas interesantes, no dejes de ver el video recomendado que estás viendo en el momento en tu pantalla. Gracias por vernos.